¿Qué significa estar conectado todavía con la naturaleza? Yo digo que significa estar conectado todavía con la naturaleza. Como verás, tenemos este espacio donde venimos permanentemente a eso, a conectarnos, y después los grandes paisajes que tenemos todavía para recorrer. No, no, no. Tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con la historia, que uno mismo se puede, se repregunta la historia, ¿no? Porque la historia la contaron en distintos lugares, Augusto y Piacere, aquel que la contó. Y después de entender un poquito y empezar a repreguntarnos, ¿no? Porque antes no nos preguntábamos. Cuanto más atrás te remontás en el tiempo, más difícil es comprender, ¿no? Entonces, y levantar la mano de repente cuando por muchas décadas no existieron y habían dos últimas con Úrsula y Cristina que estaban en Puerto William, que por supuesto que la ciencia tiene soporte gigante en esto, pero se trata de equilibrar. También sumar la oralidad, el historiador que indagó, y todo lo que se pueda sumar para descubrirnos nosotros mismos, ¿no? Porque no es más que descubrirnos hoy. Para nosotros también fue analizar y equilibrar todo lo que sentíamos y lo que íbamos a decir cuando nos levantemos a decir acá estamos, ¿no? Gracias por ver el video